¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Laucha Costa. Bueno, Laucha, un placer estar acá con vos. Lo que vamos a hacer hoy es el Arquitos Challenge. Bueno, lo explico muy fácil, tenemos tres arquitos. El primero vale 10 puntos, el segundo 50 y el tercero, es más difícil, yo voy a ir a ese, vale 100 puntos. Cinco tiros cada uno, el que más puntos hace gana. ¿Está bien? Pero te voy a meter una prendita para hacerlo un poco más picante. Si te gano, me das una camiseta y la sorteamos para toda la gente que se suscriba al video. Me gusta. ¿Y si gano yo? Me tiño el pelo de... Me gusta, me gusta. ¿De qué meto que teño el pelo ya? Violeta. No. Bueno, por una semana. Por una semana, dale. Bueno. Buena suerte. Bueno, vamos a ver quién empieza. Yo soy muy bueno en esto. ¿Aún no? Gana el Ije. Gana el Ije, pero vos no querés empezar y yo tampoco, así que toma la misma. El que gana, va a ser uno. Dale. Piedra, papel, tijera. No, así, piedra, papel, tijera, ya, no puedo. Uy, no, es un juego de chiquito que le uso juego diferente. Bueno, dale, entonces, dale, piedra, papel o tijera, ahí. Dale. Hiciste un papel, ¿no? Sí, hice un papel. Hiciste una piedra. Yo hice una piedra. No, no, ahora, ahora. Piedra, papel o tijera. Uh. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! Listo, bueno, empezá vos. A ver con yo. Elijo ese. Muy simple. ¿Cuántos tiros son? Cinco. Cinco tiros. Cinco. Vamos para el primer. A ver. Para asegurar, un puntito. De las ocho. Decime la verdad, Igor. ¿Fuiste ahí o...? Sí, fui ahí, fui ahí. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Para arrancar. Para arrancar. Porque vos dijiste que iba a ir al tercero. Sí, sí. Tengo cinco tiros, vamos probando. Claro, es verdad, ¿no? Está muy bien, ya vas 10-0. Está muy bien. Un montón. Sí, olvidaste. Y en un partido de fútbol un 10-0 te digo que iría bien, ¿no? Un montón. A ver. Cinco ocho. Bueno, pero yo no fui ahí, te digo la verdad. ¿No fuiste ahí? No, no fui ahí. Lo voy a meter en el tercero. Ah, sí, sí. ¿Me agarré? No, sí, sí. Lo metés. Te lo tengo que dejar porque me... no, no, no. ¿Dónde estás? Claro. Déjame ahí. Claro. ¿Cuál es el tercero? Bueno, 10 iguales. Al tercero dijiste. Son 100 puntos. No, no, no. No, no puede entrar ahí. Igual, mirá, fuiste al cuarto, allá al fondo. Ese. Y encima yo, porque vos... ¿Cómo te explico? Vos estás compitiendo a ver si se... Capaz se te ríen por jugar mal. Tipo, por hacerlo mal, digo, ¿no? O algo así. Yo estoy jugando a ver si me tiño el pelo de violeta. No, no, no. Vos te estás jugando a la vida. Me estoy jugando a la vida. Lo tengo que meter como sea. Es tu tira. Te veo kiliscocho, no sé. Dobla, 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 dobla. Ah, no, no, no. No, no, no. Bueno, 10 iguales, 10 iguales. 10 iguales. ¿Tiraste al tercero? La verdad ni yo sé que tiré, pero... Pero tiré en el medio. Yo, 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 yo. Si tirás al medio, en alguno tiene que caer. No. Es una estrategia. Sí, bueno, me voy a pegar. Y en alguno cae. Va, ¿eh? ¿A cuál vas? El de medio vuelta. No, voy a hacerle tu estrategia. Al medio. Que caiga en alguno. Va con roja, ¿eh? A ver. Uh, te tengo una fe en esta. Sí, sí, sí. Pega el palo, ¿eh? Pega el palo. Che, es buena esa. Ahí por abajo, un poco más tranquila, ¿no? Le tenés que dar menos fuerza. Sí, sí, sí. Porque si no va a la mandar... La otra la tenés que levantar. Uy, a ver, loco. No tenés ganas, es esa. Encima está un tentador, está el primero ahí, es un pase ahí cortito y ya está. Está bueno. Bueno, voy a ir igual, ¿eh? Porque no anduve mal. Metíle. Vamos. En roja. Te juro, no fui al primero igual, ¿eh? ¿No? No, no fui al primero. No, ya hace cinco tiros que fui al primero. Me estabas traicionando. No. No, no es más. Si le pegaba, no valía. No, no vale, no vale porque ya es muy... Te pego por abajo. No vale el primero, ¿eh? No, no vale el primero. Quedemos en ese. ¿Sí? No, mirá vos. Doble palo. No puede ser tan malo. No, los dos le tenemos que pegar. Tengo que dormir la cierta. No, no vale. Decime vos. No, no vale, no vale. No fue a propósito. Ahí le meto. A ver. A concha esa armada. Y yo, ¿viste? Por eso me han hecho que valía. Por lo menos íbamos 20 cada uno. Ese no vale, ese no vale. Yes. Bueno, a ver. Por favor, loco. Ya me estoy hartando. Voy a tirar los botines. Dale. Ahí va. Mirá que linda. Que linda. Nada, te tengo que dejar. Si esa volvés en el zapateo. Ay, ¿sabés que sí? Mirá vos. Me tengo que entrar. Segundo tiro encima, ¿ah? Mirá, te quiero felicitar, pero al mismo tiempo me quiero matar. Pero te falta vos. Sí, pero le tengo que pegar al tercero. Ahora sería como que le pegue al tercero y después no le peguemos nunca más otra vez. No, qué garrón, ¿eh? Ya está, nos vamos a hacer cinco al pedo. ¿Ya la metí al segundo? Che, qué garrón. Qué garrón. No me jodos. Si me decís que no lo filmaste ese, te mato. ¿Sabés que no está prendida? A ver, dale, dale, dale. ¿Va a hacer eso, no? Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, sí, 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 sí. No. Encima te ganaba como un capo, le pegaba al tercero. No sé a dónde tiraste. No, te lo juro que tiré a ese, te lo juro. ¿Tiraste a ese? En el resto ninguno, ¿eh? Pero en ese tiro. Bueno, voy a tener, pero 33 veces, ya está. Bueno, muy bien. No te vas a quedar más, sos muy fachero. Te vas a quedar bien violeta. Yo me quiero matar, me quiero matar. Un poquito, un poquito ahí con decolorante le queda violeta, poquita violeta, no mucho. Bueno, si me lo hago te la sé después. Yo me lo hago, si te queda bien yo me lo hago. Bueno, lo dejamos así. Bueno, te felicito, me ganaste, la verdad. Pateamos mil tiros. Vamos a decir la verdad porque yo cuando lo subo voy a subir cinco, pateamos un millón de tiros. Estaba muy difícil, en serio estuvo muy complicado, pero bueno, tenía que ganar el que ganó, así que yo no me voy tan mal, vos no te vas mal, ganaste. Yo me voy mal, me voy preocupado, pero no pasa nada. Yo me voy más preocupado, tengo que tener mi pelo violeta. Pero bueno, igual algún día me va a hacer una camiseta y la vamos a sortear igual para la gente, si vos querés. Así que vamos a hacer un sorteo, suscríbanse, denle me gusta si les gustó y te voy a pedir que me desafíes a alguien. A ver, igual voy a venir con otro juego, no va a pasar esto. Vamos a venir con otro juego que sea más accesible. Que desafíes a alguno de los chicos, a ver a ver quién te puedo, a Marcelino Moreno. Marcelino Moreno, bueno, si quieren ver ese video denle me gusta, suscríbanse y bueno, hasta acá llegó todo. Muchísimas gracias por haber venido y te felicito por darme. Y bueno, vamos a ver cómo hago con la apuesta. Nos vemos, hasta la próxima.